es indible. Estas imágenes evidencian la reactivación de la línea productiva de aceite de un litro que en el mes de marzo colapsó debido a la falta de mantenimiento especializado por parte de los proveedores italianos imposibilitados de viajar a Cuba por la COVID-19. Ante esa realidad, la entidad adoptó diversas estrategias para dar respuesta a la demanda en alguna medida y readecuó los niveles de producción de cada surtido. Los surtidos de bolsa, los surtidos de 4, 5 y 20, los pusimos a 24 horas y trabajamos todos los días de forma incansable, sábado y domingo, para poder ir logrando quizás un nivel de producción para ir logrando presencia en alguna medida en los mercados nuestros. Otro punto a favor fue el encadenamiento productivo entre varias entidades de la industria alimentaria. Porque los pomos se soplaron en las empresas de bebidas, porque las máquinas de envasar a mano las hizo Omele, una empresa nuestra, todos los transportes de fuso en función de distribuir la canasta. O sea, se hizo un trabajo de cooperación tremendo. El mayor protagonismo lo han asumido los técnicos de la empresa, que se comunicaron a través de videollamadas con los suministradores europeos para verificar los parámetros de la máquina sopladora y hacerla funcionar. ¿Qué dijeron los técnicos italianos? Bueno, a ver, cuando les mandamos las fotos de todos los parámetros, bueno, no publicitaron porque estaba bien ese el trabajo. Un trabajo correcto, sin problema ningún. Esta otra máquina artesanal es el resultado de una inventiva que permitió envasar de forma manual casi 500 toneladas de aceite con destino a la canasta familiar normada. Gracias a todo a esa máquina. Sí, gracias a esa máquina. ¿Y cómo le pusieron a la máquina? La soberana, y la sola de la luna. Gracias a nuestros técnicos que nos hicieron. Sin embargo, la tensa situación tecnológica no iba a permitir completar el aceite correspondiente a las bodegas capitalinas. Y por eso el Ministerio de Comercio Interior solicitó a los representantes del Programa Mundial de Alimentos en Cuba un préstamo de ese producto. Gentilmente, el PMA, a partir de los inventarios existentes en el país, los cuales tienen destinos específicos, como es para desastres naturales y donativos, accedió a este préstamo con la condición de que se le repusiese en cuanto a la industria lo permitiera. La comprensión de ese organismo internacional ha posibilitado la venta del aceite normado en las bodegas de seis municipios habaneros. Mientras tanto, en la industria, las disímiles paradas durante la jornada evidencian que, a pesar del esfuerzo, aún no es óptimo el funcionamiento de la línea de producción, hoy a menos del 40% de la capacidad instalada, y en los próximos días deben arribar los especialistas desde Italia para acometer el mantenimiento previsto. Los directivos afirman que no existe dificultad con la materia prima para el procesamiento del aceite y que en el mes de junio debe recuperarse la línea productiva de un litro en Santiago de Cuba para estabilizar sin dificultad la presencia de ese producto en las cadenas de tiendas de todo el país. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.